Un novio para el canal Bueno, hoy vamos a jugar una partida De donde se refiere Y espero ganar Y voy a botar mi cara Creo que se fue Mierda Bueno, aquí estoy Bueno, vamos a jugar A Minecraft A Minecraft Así que Bueno, vamos a jugar Y Bueno, vamos a jugar con él 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 El maldito 4 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?